Respecto a las condiciones del tiempo, ¿qué tenemos que saber para estar prevenidos el resto de la semana? Lilia, adelante. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, por lo menos esta noche condiciones secas, así que vamos a contar con ni siquiera necesidad de paraguas, por lo menos por dos días más. El viernes tenemos algo de lluvia, pero hasta el momento solamente dos horas de probabilidad y es en la noche, entre las siete y las nueve de la noche. Despertando mañana en la bahía, temperaturas en los sesenta, setenta y nueve al mediodía, en la tarde pudiéramos alcanzar de ochenta y tres a ochenta y cuatro. Gran parte de la zona con temperaturas muy parejas, muy homogéneas en el área y la humedad baja, por lo menos tenemos aire seco en la zona. Temperaturas van a descender para el fin de semana, estamos hablando de setenta y nueve a ochenta, con lluvia el viernes y también el día lunes. Hasta aquí las condiciones del tiempo, regreso contigo. Temperatura perfecta a las diez de la mañana para ir a la bici. Muchísimas gracias, Lili. Llegamos al final de este teledeado. Gracias por su confianza y por habernos acompañado. Los espero hoy a las once de la noche con más información. Excelente tarde.